...nosotros defendemos esto por atrás, le damos tiempo para que tire, hay muy pocos, estamos en el mejor nivel, hay muy pocos. Bien, vamos a hacer lo siguiente ahora, vamos a hacer ejercicios, donde vamos a practicar, por ejemplo, vamos a hacer penetro y evito el descargo ahí y vos te las arreglas o para penetrar o para pasar. A ver, jugamos de esta manera, permítime, ponete ahí, defendelo, vos ponete ahí, ustedes dos se ponen ahí, ustedes dos afuera, acá, vení, vení, vení y vení, pónganse acá. Repito, yo te di el balón a vos, vos tratá de superarlo, o de este lado o de aquel, si te vas de aquel lado vos sos tirador, ¿sí? Y vamos a tratar en lo posible de, o tirás vos la bandeja, atento que tenés que saltar al balón, ¿sí? A ver qué pasa. ¿Cómo? ¿Qué te dije yo? Nunca ayuda el lado fuerte, si toma el lado fuerte, sabemos el lado fuerte y el lado débil, ¿no? Sí, si toma el lado fuerte vos no, ¿sí? Bien, a ver, tampoco, porque conozco jugadores que te dicen, si vos me dijiste que nunca ayudo, pero una cosa es estar así y otra cosa es hacer algo como para que digas, che, está bien, pero ayudó, ¿está? No hay que tener que mirar los ojos ahí y olvidarte de la pelota, ¿está? Ahora, cuando yo le doy la pelota a él, vos tenés que hacer esto, un paso y volvés a defender, ¿entendido? Un paso y volvés, vos salís rápido, ¿listo? Ya. Presiona el balón. Sacala, sacala afuera, sacala afuera. Atacá vos ahora, atacá vos, vos. Dale, desde el medio arranquen, desde el medio, vení acá, dame la bola. En vez de uno, dos pasos, uno, dos y después volvés, ¿ok? Dos pasos, ya. Ahí. Bien. Vamos de vuelta. Vamos de vuelta. Vamos. Estos ejercicios los hacemos mucho, ejercicio con desventaja. Repito, el alero de este lado, te toca a vos, te toca a vos, es el mejor tirador del país. ¿Sí? Las ayudas no las hagas abajo el aro, tratá de hacerlas un paso arriba. A nuestra gente grande, le tenemos que enseñar a que si él se queda abajo el aro, la va a ir a buscar abajo el canasto. O sea, la ayuda no se hace acá. La ayuda se hace lo más que puedo ahí. La mayor comunidad de América Latina de entrenadores, profesores y preparadores físicos, demuestran su estilo y forma de trabajo, en clubes, asociaciones, federaciones y selecciones de Argentina y del Uruguay. Los logros deportivos alcanzados por este grupo van desde torneos argentinos, Liga C, Liga B, TNA, Liga Nacional de Básquetbol, campeonatos sudamericanos, panamericanos, juegos olímpicos y mundiales en todas las categorías. Baloncesto de iniciación. Profesor Ricardo Bojanich, Díaz Vélez, Néstor Bogado.